Yo creo en barrio con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones Como decía mi abuela, así fue la baraja, el cárcel pobre, hasta que Feto trabaja Por eso el barrio eterno, también universal y eterno Bueno, muy buenas tardes, ha sido un gusto pues estar compartiendo todos estos días en este festival de Barra del Colorado 2013 Y bueno pues ya acercándonos al cierre de estos tres maravillosos días Pues vamos a llamar precisamente a Don Carlos Martínez y a Doña Lilia Briones a que se hagan presentes aquí en el escenario Para que nos den unas últimas palabras antes del concierto final, por supuesto que también falta el concierto Pero antes quisiéramos hacer un cierre oficial de este festival 2013 Así que Don Carlos, Doña Lila, que se nos acerquen por acá al escenario y nos hagan un cierre Y nos inviten de una vez a la gente al festival del 2014, verdad Así que si quiere comenzamos por Doña Lila para que nos dé unas palabras de cierre Buenas tardes público presente y diferentes instituciones que nos visitaron Les agradecemos toda la ayuda que nos dieron para este maravilloso festival, verdad Y agradecerle a la comunidad que está presente, también que apoyaron tanto a las personas de afuera Como a los muchachos de Colorado Esperamos que el próximo festival sea más unido entre Barra del Colorado, Norte y Sur No hagamos separación, hay una sola comunidad y trabajemos en equipo Y los invitamos para que trabajemos desde ahora para tener un mejor festival 2013 Muchas gracias Buenas tardes Público presente Y diferentes autoridades de las universidades y colaboradores que sin ustedes no hubiese sido posible Y sin el público que hoy nos ha acompañado no hubiera sido posible este festival De mi parte agradecerle a cada uno de ustedes por esa participación, por esa colaboración También el equipo técnico y cada uno de los que están acá Hay mucha gente que tal vez no la mencionamos pero que es importante porque ahí están detrás Están en el sonido, están en los micrófonos, están en el internet, están en muchas cosas No los vemos, pero sin ellos no fuese posible esta actividad La cual, como lo decía nuestro compañero Sebastián Puede entrar a www.uned.com Y puede mirarlo en vivo lo que estábamos haciendo Ahora podemos ver lo que ya pasó Hacer una revisión de todas las actividades Y invitarles desde ahora al festival 2014 El cual ya estamos alzando banderas para organizarlo Y decirle a ustedes que hayan cordialmente invitado Muchas gracias Bueno, así que a disfrutar del concierto de Bijagual y Pocotzi Que ya se prepara ahí el sonido de fondo En lo personal también agradecer montones a la organización Al compañero Marquito de Sonido que estuvo ahí Toda la actividad con nosotros A Rafa, a Joel, a toda la gente del Centro Universitario de Guapiles De la UNED, también a la gente de la UCR, del Tecnológico de Cartago De la UNA, es muchísima la gente que está hoy trabajando acá Y por supuesto a las comunidades ambas Barra Norte y Sur Que son Barra del Colorado las dos Las dos, una comunidad unida Junta que cada vez se conoce más y se quiere más Así deben ser las cosas Y pues dejarles ese mensaje Porque si en estos años que nos ha tocado entrar Hemos visto realmente los cambios Que se han ido dando en la comunidad Qué bonito sería que los próximos cambios sean realmente unidos Realmente como una sola comunidad Y hacia eso es hacia lo que tenemos que ir Y pues de verdad a darnos las manos Y trabajar juntos para arriba, para adelante Pura Vida Y los seguimos invitando a que sigan Sintonizando todo lo que pasa por acá En OndaUNED.com Pura Vida